¡Ah, shit! ¡Here we go again! Y entonces, bueno, pues voy a grabar esto, mañana, al día siguiente, después de ver esto, tendréis el vlog, que de verdad, antes de meterme en temas futbolísticos, espectacular, ¿eh? Sí, sí, ¿no? El partido muy guapo, muy guapo, el vlog increíble, o sea, me lo he pasado genial grabándolo, yo creo que va a ser una cosa súper guapa, tío. Sí, sí, la peña muy bien, la peña de Girona muy bien. ¿Queda bien la camiseta de Girona? Va, hermano, ¿cómo no te va a quedar bien la camiseta del Sporting? La camiseta del Sporting le queda bien a todo el mundo que quiera llevarla, bro. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco del partido, ¿vale? Empate a unos, ya lo sabéis, empate a unos, primer partido, empate a unos, punto, muy, muy dulce para mí, sinceramente. Sí, yo, a ver, es que el partido estuvo muy parejo y tal, lo que pasa es que con la expulsión ya dije, uff, luego metió el Sporting, uff, que con ese gol, ahora hablaremos de ello y tal. Sí, hablaremos de todo, sí, sí. Pero, y cuando marcó el Girona fue como, vale, esto ya tiene... El equilibrio. Sí, ya se equilibra más y tal. Y yo creo que es un muy buen empate. Para estar jugando con 10, para estar en casa de un recién descendido, es un buen empate. No, muy bien, muy bien, muy bien. Y tal, ya te digo, tal y como se ha ido el partido. Lo primero, aquí Spursito igual no controla mucho, pero de la alineación del Sporting yo creo que sorprendió a todo el mundo. Tanto la titularidad de Carmona en banda derecha, como la titularidad de Pablo Pérez en banda izquierda y que Aitor fuese a banco, tío. O sea, fue una alineación sorprendente por parte de José Alberto, que bueno, también te digo, Pablo Pérez, para mí, hizo muy buen partido en banda izquierda. Se dejó todo, no puedo decir lo mismo de Carmona, sé que es lo que hay y sé que la gente dirá, no, ya estás tú, Eropi, con Carmona, siempre con Carmona. Hermano, para mí Carmona hoy tenía que haber acabado expulsado, pero es que expulsado en el minuto 12. Sí, hay una jugada en la que la amarilla primera que le enseñan para mí es amarilla y luego hay una al minuto 12 o 13 que le levanta la pierna a la dura de la cabeza. ¿Era penal? Yo, no sé si es penal, no, porque era ofensivo, era ofensivo, era ofensivo. Estaban en el área del... ¿Estás seguro? Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Y no, de hecho la falta no sé si la has pitado, creo que sí, pero eso podía ser merecedor de la segunda amarilla. Aún así, a mí el partido de Carmona tampoco me ha desagradado tanto. Al principio ha empezado muy flojo y tal, pero luego ha hecho alguna jugadita, un toque ha sido ahí, supongo que sabéis de lo que hablo, el pase ese después, el que ha dado ahí... ¿En medio? No sé, a mí tampoco, no es un tipo de jugador que me gustó mucho, pero creo que no lo ha hecho tan mal. Los córneres sí, los córneres ya os digo yo que sí, o sea, lo que siga sacando balón parado este men, yo no lo llevo, no lo llevo y lo veréis en el blog, porque cada vez que había una jugada balón parado, grababa reacción y lo veréis, o sea, dantesco. Vamos puesto por puesto, rápido, un review muy rápido. Marinho, espectacular, me encanta vuestro portero, tío, el portero del Sporting es, pero yo creo que es el mejor de segunda división, por lo que he visto hoy, bueno, un puto show sacó dos o tres, que ya está, la gente los celebraba, yo ya decía, madre mía, aquí, ahora en el lobby enfadado, sacó dos o tres que me quiere, loco, pero loco me quede. Y de hecho, independientemente de que haya hecho un partidazo, quiero contar una anécdota que veréis una parte en el blog, o sea, a Marinho, al final del partido, había un chavalín allí conmigo que era del Sporting, pero de aquí, ¿vale? Y claro, me dijo, joder, porque me encantaría la camiseta de Marinho, tal cual, y entonces yo, a ver, estábamos justo detrás del banquillo, que por cierto, también hay que aprovechar y darles gracias a Marathon Bet por les entraes, ¿vale? Porque no tenía entraes y me consiguieron eses de puta madre, y bueno, pues a Marinho le dije, Marinho, loco, tío, necesito la tu camiseta y tal para este chaval, y me dijo, para otro partido y tal, que esta la tengo comprometida, y dije, es que este chaval no va a ir a otro partido, a lo mejor, y es de aquí. Y nada, dijo, Marinho, mira, pues es que te digo, pum, quito la camiseta, ahí la dio el chaval, el chaval contentísimo, los padres. No, ha sido de locos, Marinho, tío, cuando lo ha hecho me he quedado yo en plan de, hostia, qué puto corazón tienes de locos. Bueno, Marinho, un 10, ya sabemos que es súper buena persona, y bueno, un crack de la hostia. Lateral derecho, molinero. A mí, sí, está bien, joder, te hizo un, joder. A ver, luego jugó lateral izquierdo cuando expulsaron a Damián. Y cumplió. Y cumplió, a Prouf, le damos un bien. Sí, sí. Babin. Va, va. Yo es que Babin estoy enamorado de él, tío. Sí, sí, es mi puro central, negro, fuerte, alto, a mí me encanta. Es una bestia, tío. Que también he regalado la camiseta a otros chavales de allí, o sea, que vinieron de Martinica a ver el partido, que estoy hablando con ellos y tal. Y eso, vinieron de Martinica y bueno, les llevo la camiseta. Borja López, muy bien, sobre todo en el juego aéreo, pero tengo que decir que justo en la jugada del gol, qué pena que fuese abajo, tío. Qué pena que fuese abajo. Entiendo la situación, tío, porque estás viendo que te están asediando. Joder, último minuto, te pones todo, ya. Y se tira justo abajo y claro. Pero no, ha hecho un partidazo. No, hizo un partidazo, tío, hizo un partidazo. Borja, muy bien, Borja, la verdad que, joder, tío. Y el primer partido con el Sporting después de un mogollón de años. Damián, salseo, lateral izquierdo. Tío, yo, es que hay que ver el VAR. Nosotros... No lo vimos. Yo, ahí, en el campo, no me pareció. No me pareció que fuera falta y tal. Ahora, lo que pienso yo, si no ve el árbitro en el VAR y tal, me callo, ¿sabes? Si lo ve repetido, lo ve tan claro. Pero es que, claro, el balón sale despejado. Y para una roja directa, tronco... A mí hay que verlo. Hay que verlo. Yo no lo vi, la verdad que no lo vi. No lo pude ver repetido. Tenemos al árbitro delante con el VAR. Ahí ya, tres metros. Pero bueno, en general, bien. Medios. Javi Fuego. Partidazo. Yo creo que partidazo. Muy bueno. Pivotando, pimpar. Haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo. Muy bien Javi Fuego en su primer partido. Nacho Méndez. Buen partidín, Nachín. Sí. Yo creo que estuvo menos presente, quizás. Menos presente igual. Pero... Bueno, bueno, no sé. Trabajó mucho, tío. Sí, sí, es verdad. Curro de la ostra. Trabajó mucho. Manu García. Magia, ¿eh? Hostia. Loco, qué puto jugador tenéis, ¿eh? Increíble. Me quedé yo. Lo veo salir. Y ya lo había visto en algún partido cuando... Cuando fichó por el Sporting. Le vi algún partido, algún resumen y tal. Porque me lo enseñó en el hospital. Y hostia, me pareció muy buen jugador. Pero hoy le vi al salir al campo y digo... Se lo van a comer, tío. Pero qué... ¿Cómo bajaba a recibir? Un puto niño, tío. Se lo van a comer. Loco. Qué puto jugador. Qué pase, ¿eh? Hacía lo que quería. No hizo nada mal, yo creo. No hizo un pase mal en todo el partido. Todos los controles imposibles de locos. Pases que solo los veía él. No sé, tío. Ese pavo... Os lo van a recomprar. Porque es que es muy bueno, tío. Muy bueno, muy bueno. La pena que... Con la roja, decisión, sustitución. Yo no lo hubiese hecho, esa sustitución. No, porque Carmona tenía amarilla. Tenía Carmona amarilla, no estaba haciendo les poses igual que Mar. Y Carmona estaba haciendo el partido, tío. Lo estaba moviendo él, loco. Pero bueno, yo lo caí. Va de izquierda, Pablo Pérez. Bien, el más alto. Sí, sí, sí. Bien, bien, tío. El 22, ¿no? 22, 22, correcto. Buen partido, trabajó mogollón. Tuvo una ocasión que se durmió la hostia, sí. La que se durmió la primera parte, sí. Su puta madre, Pablo. Y se durmió un poco. Pero bueno, también intentó hacer el pase. El pase, sí. Tuvo un poco espeso un poco ahí. Pero bueno, es muy bueno, eh, tío. Para lo alto que es, es bastante ágil. Trabajó bien, sí, sí. Aparte que él ya media punta, tío. O sea, él ya media punta. Y le hicieron jugar de estrella. Claro, y a banda pierna cambiada, tío, también. Lo hizo bien. Y encima tenía, ¿no le cubría más feo? Bueno, sí, claro. Sí, sí. Estaba más feo, sí, sí. Que es el mejor del Girona. Y aún así hubo jugadas en las que se lo comió el chaval, pero bueno. Banda derecha, Charlie Carmona. A ver, yo, tú le vas a jeter. Yo ya lo he dicho. Primera parte para mí empezó muy mal y luego se hizo alguna jugada buena y tal. Vamos a contar lo que ha pasado con él. Sí, sí, se cuenta, se cuenta. Vale. A mí, sinceramente, a mí no es un jugador que tampoco me disguste muchísimo. No creo que haya hecho un partido malísimo, tal. Pero sí que es verdad que cuando se ha ido, no sabemos si a Elopi, más de nada, que tiene pinta de que ya le conoce de algo, o a la afición del Girona, pero cuando se ha ido, que se iba justo por delante, se iba delante nuestra, o sea, nosotros estábamos en el campo justo por delante de donde se va. Sí que yo era el club, empezó a insultar mogollón la peña. La peña empezó, vete a la silo, tal, no sé qué, y el pavo sale y hace así. Y clan. A Elopi, bueno, o a Elopi o a esa zona de la grada, por lo menos, pero hizo así. Yo creo que era la grada, no creo que fuera Elopi. Ya, yo también creo que era la grada, porque yo no dije nada, tío, ahí. Yo no estoy diciendo nada. Pero te dio de antes, yo creo. Pero da igual, da igual. Yo creo que es a la grada, porque la verdad es que lo estaban insultando y tampoco en ese momento tú no dijiste nada. No, no, no dijiste nada. Y el pavo lo cambiaron, tal, y hace así. Traca, traca. Sea Elopi, sobre todo sería más feo eso, porque es alguien del Sporting. O sea la grada, gesto feo, tío. Ya, una vez que tú también. No, pues se te puede ir la olla, tal, pero hostia, es que eso lo ve el árbitro y aunque te hayan cambiado ya, te pueden meter una sanción del copón, tío. Yo creo que habría que tener... Pero bueno, también entiendo, un momento ahí, estás a full, pulsaciones al límite. Sí, sí, sí. Y te puedes salir. Ahora, está feo. Ya. Está muy feo. Y tenemos a Yuka. Bueno, Yuka, tío. A mí me moló la hostia. Se pega con su puta madre ahí arriba. A mí me moló la hostia. Va a muerte. Tuve un uno contra uno, tío. Qué fallo. Que tiró ahí con el exterior. Lo que pasa es que a mí es que estos delanteros que se matan, loco, me ponen la... Hombre, no, claro, tío. Claro, tío. Me ponen la bicha, tío, como... Bueno, yo es que no quiero un delantero que... Yo quiero un delantero que muerda, tío. Y el segundo, tío, sobremanera, bro. Y sí que es verdad que es muy agresivo. Es muy... Muy violento. A ver que les deja la bicha. Codo, pierna, sí, sí. Pero bueno. Ve lo que hay, tío. También ni dan a él, eh. A él también ni dan, tío. Tuvo también una volea que la cruzó un poco más de la cuenta en la primera parte, creo, cuando tocamos para la derecha. Se la sacó de no sé dónde, eh. En la segunda, en la que se sacó una volea de la hostia que hizo un paradón de la Virgen en el portero. Todas esas reacciones, más o menos, creo que las tendréis por el vlog. Si no todas, casi todas. Porque iba reaccionando bastante. Y vamos con los cambios. Tenemos el cambio obligado de que entró una y por la expulsión. Sí, que se puso en el lateral. Que entró de lateral derecho. Que para mí lo hubo un pelín, un pelín flojo. ¿Vale? Para mí. Porque luego el Girona empezó a atacar mogollón por la banda del tío. Por la banda derecha. Pum, pum, pum. Es verdad. Toda la segunda parte del piloto. Guau, tío. Lo estamos abrazando allí, tal cual. Claro, también está por aquella banda. Que sí. Acaba de entrar. Sí, también está Carmona. Que sí, que volvemos a lo mismo, ¿vale? Hater de los cojones, lo que queráis. Pero la banda derecha siempre flujea más. Siguiente cambio. ¿Quién fue el siguiente cambio? Carmona. Aitor, Aitor, Aitor que escucha Canelita, bro. ¿Palo? Bro, y el puto golazo, tío. Es un puto golazo. Que puto golazo, tío. Cago en Dios, ¿cómo lo grité, chaval? Sí. ¿Cómo lo grité? Delante de toda la peña, la peña ahí. Yo de pie allí, ¿qué golazo, tío? ¿Qué golazo? Y yo diciéndole, tío, siéntate ya, tal. Porque no paraba, no paraba. El pavo estaba ahí. ¿Qué puto golazo? ¿Qué puto golazo? Y miraba a los del Girona en plan, buscando aprobación. Diciendo, ¿qué puto golazo? Y los del Girona mirando en plan, déjame en paz, tío. Sí, tío. A ver si te voy a meter. Y él, ¿qué puto golazo? Sí, tío, me volví loquísimo, tío. Sí, 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 sí. Siéntate, bro. Hostia, me volví loquísimo, tío. Es que ya había avisado con la primera al palo. Y ya con el sí, tío, dije, me perdonó. Y la pena que al minuto nos empataron. Pero bueno, ya lo que hay. Y luego entró Álvaro Vázquez. Que para mí, eso sí que tengo que decir ahí, que fue un fallo sí cambio, tío. Porque el cambio estaba previsto pre-gol, tío. Pre-gol, tío. Y al marcar, pero es que a un pre-gol, el Sporting está jugando con 10 en el campo del Girona y metes otro delantero, no sé. Va a quitar a Yuka, tío. Que el delantero por delantero tampoco llegas tú. No sé, o que te hubiese lesionado o algo. Yo hubiese, de verdad, en ese momento que marques gol, tío. Metes a un medio, metes a un pivote. Cris Salvador, tío. Cris Salvador, tío. Pum. Incrústate ahí, hermano. Hay que aguantar 7 minutos aquí. Pero bueno, José Alberto tenía ahí la idea de meter a Álvaro. Metió a Álvaro. Y al final nos empataron. Y bueno, pues llegaron. Sí, pero tampoco no es culpa de eso. No, no es culpa de eso. Igual hubiera entrado otro y le hubieran metido igual. Le hubieran metido dos. Y Álvaro al final salió, no tuvo nada, la verdad. No tuvo nada. Pero bueno, peleó lo que pudo. Tampoco hizo gran cosa. Pero bueno, al final, tío, yo, de verdad, sinceramente, viendo cómo se dio todo el partido y teniendo en cuenta quién y el Girona en segunda este año, me parece puntazo, tío. Para dejar la liga. Sí, sí, sí. El partido estuvo muy igualado y tal, pero aún así en los últimos minutos es que asediaban a full. Sí, tío. Marinho paró a su puta madre. Y yo creo que es un muy buen punto, tío. Porque podéis estar contentos, podéis estar contentos, tío. Los del Sporting y los del Girona también al final, porque habéis empatado en el último minuto. No sé, yo creo que es un buen resultado para todos, tío. Yo creo que todo el mundo se ha ido de ahí feliz. Sí, sí. Nosotros nos hemos ido contentos, que tú estabas pidiendo la hora. Sí, lo vamos. Yo pedí la hora a lo loco, tío. Yo pedí el empate a lo loquísimo. Claro, los últimos siete minutos, ¿no? Añadió de... Siete, siete, siete. Metió siete, pero con el gol añadió... Bueno, cuando empezó a tirar de oreja, porque hubo una jugada que era córner y estaba revisando si era penalti por mano, escúchame yo. Ahí ya estaba, tío. Sí, estaba blanco, tío. Estaba blanquísimo, tío. Está guay, joder, salseante. Hemos dado la opinión, obviamente, dadla a vosotros también. Yo veo menos al Sporting que el Opio, entonces igual he dicho alguna puta gilipollez que decís... Peque, que me se nota que él no ve los partidos. Ya, no los veo, no los veo, ya os lo digo yo. No hace falta que lo digas tú. Ya lo digo yo, no los veo. He visto pocos partidos, pero doy mi opinión de lo que he visto hoy. Sí, tío. No, no, y bien, bien, bien da, bien da, bien da. Un poco más que deciros. Mañana tendréis el blog. Espero, confío, quiero, deseo. Intentaré editarlo lo más rápido que pueda. Tenéis el canal de Spursito abajo, ¿vale? También, que supongo que todos lo conoceréis. De verdad, muchísimas gracias a la afición del Girona, que nos trató muy bien. Estábamos en medio de la afición del Girona y como si estuviésemos en el Molinón, sin problema ninguno. La peña de amistad, de colegueo, que si mano aquí, que si marcamos y nos dicen... Celebra, tío, celebra. Porque yo dije, es que yo estaba celebrando, tío, y me di cuenta, dije, hostia, hermano, que no estoy en el Molinón. Dije, hostia, tío, perdón, perdón, que ya me siento. Y ellos, no, no, no. Nada, tío, no sé qué. Y cuando marcó el Girona, obviamente, se levantaron, vamos, tío. Claro, tío, hubo alguno que miraba el Opi en plan, vamos, pero es normal. Es normal, tío. Y además, sabiendo que soy yo, que con el gol del Lugo y toda la hostia y con todo el salseo de la semana. Pero bueno, en general, nos trató muy bien la afición del Girona. Muchísimas gracias. También, eso, muchas gracias a Maratón, Beth. Muchas gracias a todos los que os pasasteis a saludar, a hacer los fotos. Y espero que recibáis este pospartido con mogollón de likes. Y que todos os suscribáis porque en la segunda vuelta volveréis, vendréis vosotros en Gijón. O sea que, a ver, dárselo por allí. Y si me hubo muchos likes tendré que haber expulsado algún viaje más. Hombre, yo encantado. Yo me lo he mojado de puta madre, la verdad. Pues nada, chicos, ahora voy a ver si nos desnudamos y dormimos. Chao, cracks de cracks. Chao.